¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 jaکa ¡Oh! línea contra horn, esto está facilito Vale nada, nada, es silas jungla y xion mid no va a ser partida de liandry y va a ser partida seguramente de abrazo se han cambiado casi que prefiero este prefiero el xion bastante más sencillo y aquí es tira placa no lo veo yo xion le flasheo detrás porque así no tiene escapatoria igual si suba el 6 podría haber escapado pero no le doy tiempo vale bien con la ultima no me coge no? o si hostia que hace este aqui? no me esperaba el blitzland tío abajo estaban ganando no? o que? claro di veanla claro claro es que no se que hace claro he pensado que el xion venia con la ulti pero para farmear no puede intentar matarme pero claro si estoy sin mana no hago nada no 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 le dejo una kill solo te pido eso se la va a dar o no oh que buena grande bien bien el tema es ese que después del zombie sale ya entonces esto ni siquiera me interesa pulseárselo lo que no se es porque ha vuelto a tener la q ahí osea si se se ha cortado con la ulti y el la vuelve a tener o como es la movida hombre pero farmear si es no te vengas por mi sabes? si a mi no me vas a matar este no sabe cual es la estrategia con el campeón yo creo la quita me daría tiempo pero el xion no se donde esta y como venga pues me mata a ver si te lo haces eh pero como te ha humillado asi de esa forma tío tirare la ulti pero pero hermano en serio yo osea no llego a tiltearme nunca con esto pero os juro que es que no lo entiendo tío sabes? en su mente no estaba la idea de tirar la ulti o como? vale si las esta abajo asi que estoy tranquilo aqui ooooh me lo llevo a los dos va a tener TP ya esta blanquita me la llevo y viene silas a buscarme tu que loco desde abajo por nada no llegas no llegas me lo tiro aqui el TP no por nada sino porque si no el xion me va a tirar aqui cositas y no me interesa yumi cuando tu quieras eh cuando tu quieras amiga no? no se no me he fijado igual ha tirado la cuila a un minion? no se vale vale dragón ahora si o no? lucian se quedo solo mala idea vente por aqui que hacen? no me mata este no me mata este 7-0 va orn? pero que estas haciendo tio? a ver lo bueno es que es un orn entonces problema no va a ser mientras no se fede mucho este o este me da igual vale me estan perdiendo en medio porque estaba yumi sola vale voy tengo flash ulti pero esta gente me va a seguir o no vale deberia salir bien eso eh ostia buen TP de oro pero estamos como un poco solos y este vuelve a no tirar la ulti es que no lo estoy comprendiendo osea eso es lo unico que no estoy comprendiendo de este tio he fallado pero leje de tacón he fallado la ulti? que he hecho con la ulti tio? es mas y este es que sigue a lo suyo tio no esta perdida ni mucho menos pero estos dos se tienen que espabilar este esta fuera osea este no sabe jugar pero estos dos si se espabilasen no estaria tan fuera eh a ver esta team fight es importante si la ganamos igual si pero claro no asi sabe vale 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 dale a esta dale teala y esto es mucho oro eh esto si me lo llevo yo es mucho oro vale bien 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 y varón eh este porque es estaciona armadura no se da cuenta de que el que va bien soy yo a ver no soy el que me dejo va pero soy el mas listo quiero el azul esto es muy arriesgado seguramente si pero me da tiempo y se muere y el azul mio no era arriesgado si bueno me llevo uno no tengo el azul pero tengo esto no os la juguéis no os la juguéis no os la juguéis si eso hay que tirar torres despacito y si aparecen para atrás y ya está lo mejor que me puede pasar ahora es que ahí maten ellos bien vale están todos arriba oh mierda tío le he podido matar eh si tío es la ulti lo mato lo que pasa es que no quería gastarla por si venía alguien más se os dejo a Lucian se os voy a dejar oh me lo llevo yo sin querer no os pegáis en medio porfa que no está Axan joder tío pero porque son tan locos macho y este vuelta con lo mismo tío no darle a la ulti supongo que aquí la clave está en escribirles intentar decirles claro que son unos animales lo que pasa es que yo como que no les digo nada porque pienso que no hace mucha falta pero realmente si que hace falta les tienes que escribir para que paren si no, no son capaces ellos mismos de parar si hombre vale bueno, gasto flash y inhibidor lo iban a tirar igual entonces no está mal mientras no sigan muriendo dale pero ya hay que pegarse que está caín tira la ulti caín solo te pido que tienes la ulti bien si matas al que me ha matado quien ha sido no se quien me ha matado pero me pueden revivir no? vale, dragón sale perfecto dragón, dragón vale, vale vale, vale no puedo hacer nada que hacen tío? pero esta gente tío, otra vez el caín se ha vuelto a morir sin la ulti pero me está tocando la polla ya eh es un troll cabrón no, perdimos fallo mío tío sin visión ni nada fallo mío pero es que me ha tilteado eh me ha tilteado la partida este tío la verdad no está perdida pero es que son muy 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 malos eh es que esto no lo puedes hacer tío no puedes hacer eso sabes no te puedes ir a buscarlos porque eres un caín de mierda que no está ni dando a la ulti sabes a dónde vas dale inicia venga tío que acaba de gastar Blitzcrank lo único que tiene el otro está sin ulti están todos sin ulti tío joder colega hermano hermano inicia y ya está oh dios mío en serio el juego no me parece complicado acaba de ver que Orn tiene la ulti este gasta el gancho que no sé que por qué no y lo matan otra vez tío joder me hemos perdido seguramente o no vale vale ganamos o no me ha salvado esto eh el cronómetro si podemos eh si podemos quien queda nación ay está arriba que hace arriba porque no se ha ido tío han perdido venga venga si ibas a tu casa se ganó no nada estas no no ha